Queridos amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de tren tour de tren inmobiliario donde no sólo veremos proyectos inmobiliarios sino que también productos y servicios para el hogar en tren tour hogar además conoceremos las novedades del mercado automotriz en tren tour sobre ruedas y si estás pensando en viajar tenemos para ti tren tour viajes donde tendrás todas las posibilidades para conocer el mundo este programa es posible gracias a mo space soluciones inteligentes para espacios pequeños la pica del esquí donde encontrarás lo mejor para tus deportes favoritos ok group educational travel group acá comienza tren tour de tren inmobiliario quieres vivir tranquilo a pocos minutos de santiago y rodeado de naturaleza inmobiliario urbaniza tiene para ti a rayanes de nos en la mejor ubicación de nos a pasos del mall plaza sur autopista central metro tren express colegios y comercios el proyecto contempla tres modelos de casas con excelentes terminaciones cocina completamente equipada y con cubierta de granito ventanas con marco de pvc calefactor de tiro balanceado y mucho más ya lo sabes si buscas tranquilidad y conectividad para ti y tu familia a rayanes de nos es lo que estás buscando para mayor información sobre este y otros proyectos visita nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl en el corazón de hueturaba se encuentra edificio plaza verde 3 de inmobiliario ictinos su estratégica ubicación cercana a colegios servicios y mall plaza norte hacen de este proyecto una oportunidad única que no puedes dejar pasar el proyecto cuenta con departamentos de dos y tres dormitorios desde 66 hasta 90 metros cuadrados en sólo cinco pisos y ascensor incluido el mobiliario de la cocina cuenta con cubierta de granito piso fotolaminado en living comedor y dormitorios shower door de cristal templado porcelanato en pisos de baños cocina y terraza ventanas de termopanel y estufa eléctrica incorporada en el living sus espacios comunes cuentan con clubhouse piscina paneles solares plaza interior y bicicletero ya lo sabes el departamento que buscabas sin iva en edificio plaza verde 3 de inmobiliario ictinos el barrio huemul es un barrio emblemático antiguo inserto al medio de la ciudad de santiago el cual tuvo una concepción inédita en su época los invito a conocerlo un poco más el barrio huemul es maravilloso yo creo que es un verdadero patrimonio una verdadera joya arquitectónica de la época este barrio siempre fue como místico ahora por lo que sale en la televisión por lo que sale en los diarios sí que viene mucha gente a conocerlo como vienen ustedes en este momento por allá por el año 1910 de avenida mata hacia el sur poniente estaba constituido prácticamente con casas de adobe casas de madera uno de los cuatro presidentes que hubo ese año fue ramón barros luco junto con el arquitecto ricardo larraín bravo a llevar a la práctica construir una población para obrero pero que lo tuviera todo porque este fue el primer barrio construido en cemento para clase obrera yo creo que ya ya por el lado de dignificar a la obrera lo construyeron digamos pensando en el bienestar de las personas y lo hicieron muy 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 hermoso primero que nada había que hacer un barrio cívico con una plaza y que tuviera aquí dos escuelas primarias una de hombre una de mujer se construye también un teatro y sala de conferencia que ustedes están viendo acá está el teatro bohemul que estaba declarado monumento nacional en general la construcción que tiene el orden y la gran capacidad de reunir todas las necesidades que tenían esos tiempos los del barrio lo que me cuentan la gente la poca gente que alcancé a conocer la gente estaba más en la iglesia había un cura que se preocupaba mucho eran los que te recorría casa por casa entonces era un era algo bien especial era muy familiar porque en la iglesia hacía tres misas tres misas diarias salía la gente y se venía acá a celebrar a pasear y entrar al teatro que dan las películas mudas para la gente sobre todo me gustaría ver aquí juventud que se empape de este de este de este lugar que sepa cómo vivieron nuestros abuelos amigos de tren tour estoy con pablo juer que era director de ok group educational travel group una empresa que se dedica a mandar alumnos al extranjero a aprender eso que tanto nos gusta él nos va a contar de esto y mucho más pablo cómo estás hola vanessa cómo estás muy bien cuéntanos de qué se trata ok group bueno educational travel group es una compañía que representa instituciones de educación internacional esto quiere decir que representamos colegios universidades escuelas de inglés de diferentes países del mundo básicamente de países de habla inglesa y mandamos estudiantes desde nueve años hasta 73 años que el pasajero más más viejito que hemos tenido cuéntame en qué consisten los planes de estudios los planes de estudios son a la medida nosotros hacemos planes de estudios de acuerdo a lo que cada persona quiera o cada familia quiera en el caso de los colegios por ejemplo los estudiantes de colegios el padre puede elegir el país puede elegir la ciudad puede elegir el colegio y dentro del colegio los tipos de educación que puede querer para su hijo por ejemplo hoy día hay colegios que tienen énfasis en música robótica mecánica no sé hay para elegir muchísimo y nosotros les entregamos las alternativas y además les organizamos todo el viaje organizamos el programa organizamos alojamiento traslados comidas seguros de viaje todo lo que se necesita para viajar para hacerlo fácil los programas nuestros como para tener una idea del asesoramiento no es raro que partan un año antes organizándose entonces tú vas hablando con con la familia con los papás con con los estudiantes y al final vas eligiendo cuál es el programa mejor y más adecuado de acuerdo a lo que ellos quieran pablo te parece que seas tú mismo el que invita a nuestros amigos de tren tour a que se comuniquen con ok group y ojalá hagan sus sueños realidad estudiar en el extranjero perfecto bueno los invitamos a todos muy cordialmente hemos preparado programas especiales para para la época de verano y tenemos desde programas para estudiantes de colegios desde 14 a 17 años tenemos programas para estudiar inglés tenemos programas de universidad y tenemos también posgrado y especializaciones en el extranjero así es que vengan aprovechen tenemos productos especiales tenemos rebajas especiales también para todos y los vamos a atender con todo el cariño y con todo el cuidado sobre todo entendiendo que viajar puede ser más fácil de lo que ustedes creen pero también pueden ir mucho más cuidado de lo que ustedes creen así es que una gran invitación a todos así es pablo muchísimas gracias muchas gracias a ti vive en santiago como siempre soñaste con edificio portugal 810 y experimenta vivir superior en un almagro un edificio pensado para ti en el centro de la ciudad cuenta con excelente conectividad transporte público a la puerta cercano estación de metro y raza bal servicios y comercio el edificio se caracteriza por tener espacios cómodos una muy buena distribución y con excelentes terminaciones son departamentos de dos y tres dormitorios uno y dos baños de 61 a 89 metros cuadrados cuenta con piscina terraza panorámica quinchos de lujo gimnasio salones multiusos amplias a las verdes entre otros elementos que te harán vivir a un nivel superior te invitamos a sorprenderte con otro proyecto con el sello almagro para una nueva vida urbana elige calidad de vida en un almagro para mayor información sobre este y otros proyectos visita nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl emplazado en un tranquilo y tradicional barrio de Ñuñoa rodeado de calles arboladas creamos para ti y Ñuñoa design un edificio con innovador diseño y calidad características de inmobiliaria norte verde el proyecto es un edificio de sólo 10 pisos con departamentos de uno y dos dormitorios de excelentes terminaciones estos incluyen puerta de acceso enchapada en madera piso porcelanato tipo madera en todo el interior del departamento ventanas termo panel cocina equipada con horno campana y encimera cubierta quartz stone en muebles de cocina si quieres ser parte de este proyecto situado en el nuevo polo residencial de Ñuñoa cercano a la estación de rodrigo araya y Ñuble visita nuestra sala de ventas ubicada en sañar tu 2132 Ñuñoa tenemos una opción creada para ti si tienes algún proyecto inmobiliario y te interesa promocionar con nosotros puedes hacerlo a través de nuestra página web www.treninmobiliario.cl tenemos lo que necesitas maría olga fernández nos presenta mo space de día un lindo escritorio de noche una cama la cama mágica para los niños este es el camarote tecno la cama closet un verdadero dormitorio escondido un cuadro y además una mesa la mesa cuadro la wonder que de mesa de centro pasa a ser un escritorio o la mesa secret more space soluciones inteligentes para espacios reducidos buscando opciones para vivir en la ciudad en este recorrido te mostraremos las alternativas que inmobiliaria ictinos tiene para ti todos los proyectos de inmobiliaria ictinos se caracterizan por su calidad y sus excelentes terminaciones prueba de esto es el condominio plaza verde 3 donde estamos ubicado en huetzuraba en el corazón de huetzuraba se encuentra edificio plaza verde 3 de inmobiliaria ictinos su estratégica ubicación cercana a colegios servicios y mall plaza norte hacen de este proyecto una oportunidad única que no puedes dejar pasar el proyecto cuenta con departamentos de 2 y 3 dormitorios desde 66 hasta 90 metros cuadrados en solo 5 pisos y ascensor incluido el mobiliario de la cocina cuenta con cubierta de granito piso fotolaminado en living comedor y dormitorios shower door de cristal templado porcelanato en pisos de baños cocina y terraza ventanas de termopanel y estufa eléctrica incorporada en el living sus espacios comunes cuentan con clubhouse piscina paneles solares plaza interior y bicicletero ya lo sabes el departamento que buscabas sin IVA en edificio plaza verde 3 de inmobiliaria ictinos también en huechuraba inmobiliaria ictinos te presenta plaza el roble en uno de los mejores sectores de huechuraba estamos construyendo condominio plaza el roble con 79 departamentos en edificios de solo 4 pisos con ascensor y 20 exclusivos townhouse con fines terminaciones altos estándares en construcción seguridad y paisajismo condominio full electric paneles solares para el agua caliente y luminarias led en espacios comunes plaza interior y juegos infantiles sistema de bicicletas urbanas compartidas salón de eventos y piscina quienes buscan una mejor calidad de vida encuentran en condominio plaza el roble el lugar exacto donde sembrar su futuro estoy en el corazón de providencia en el edificio varas gallardo de inmobiliaria ictinos como este maravilloso departamento quedan muy pocas unidades en venta y lo mejor es que están exentas de iva vive la vida de barrio en edificio varas gallardo de inmobiliaria ictinos ubicado en el corazón de providencia este innovador proyecto arquitectónico se ubica en la intersección de las calles galvanino gallardo y antonio varas acá te conectarás con la vida de barrio grandes áreas verdes ciclovías comercio y variedad gastronómica diseño tecnología y funcionalidad son algunos de los rasgos que caracterizan a este edificio que tiene departamentos de dos y tres dormitorios desde 70 hasta 148 metros cuadrados y las mejores terminaciones sus espacios comunes cuentan con salón multiuso con salida a terraza y juegos infantiles bicicletero con 15 bicicletas urbanas compartidos y una gran piscina el acceso vehicular es a través del sistema sticker tag ya lo sabes la calidad de vida que te mereces en un proyecto sustentable y amigable con el medio ambiente edificio varas gallardo de inmobiliaria ictinos si quieres conocer más sobre estos proyectos visita www.ictinos.cl próximamente tendremos una nueva sección tran tour viajes donde verás las mejores posibilidades que tienes para viajar y conocer el mundo amigos de tren tour les tenemos novedades y prueba de esto es que me acompaña nuestro gerente general eduardo rizo que nos va a contar en detalle esto y mucho más eduardo cómo estás hola vanes muy bien y tú muy bien cuéntanos por favor que estamos expectantes de cuáles son esas novedades que tren tour de tren inmobiliario trae para nuestros amigos bueno en tren tour como tú siempre has dicho viene más recargado que nunca y queremos invitar a todos nuestros telespectadores a que se suban a nuestro tren porque los queremos llevar en un viaje a encontrar la vivienda que usted necesita para vivir o vacacionar tenemos muchas sorpresas que en los próximos capítulos vamos a empezar a dar a conocer concursos viajes autos en fin un mundo de productos y servicios para el hogar además de la vivienda que usted anda buscando o sea inmejorables oportunidades eduardo sólo le queda a nuestros amigos de tren tour ser partes de nuestro programa y le queremos pedir a nuestros telespectadores a nuestros amigos que nos ayuden a hacer el mejor programa de televisión inmobiliario a que nos ayuden a hacer el mejor sitio web ingresando a www.treninmobiliario.cl vamos a hacer el número uno con la ayuda de ustedes porque llevamos muchos años ustedes y nosotros haciendo realidad el sueño de la vivienda propia así es eduardo así que los vamos a estar esperando no se lo pueden perder esta temporada se disfruta en familia equiparte con la pica del esquí donde podrás encontrar entre otras cosas las mejores marcas para practicar tu deporte preferido tenemos las mejores opciones en tablas de esquí snowboard fijaciones botas accesorios de seguridad y vestuario tanto para venta como para riendo la pica del esquí tiene el equipamiento perfecto para esta temporada te esperamos en avenida las condes 8668 con precios increíbles y productos de primera categoría no pagues de más con la pica del esquí vamos a entrar ahora al entrar a la iglesia y ahí le explico ya todo lo de este sector aquí ustedes en este momento están en la plazoleta Elías Fernández Albano pero en ese tiempo la pobreza era tan complicada aquí en Chile y sobre todo en este sector de Santiago que era necesario tener una zona de beneficencia esta casa de acogida dirigida por estas monjas creches le daban todas las posibilidades a las mujeres de mantención que pasaba en la gota de leche ahí se atendía a los niños en alimentación de todo tipo pero especialmente la leche mientras se hacía todo esto en torno a esta plazoleta Elías Fernández Albano también se edificaba uno de los templos más bonitos que hay en el sector de barrio la parroquia Santa Lucrecia entonces hay que tener algo que nos haga recordar el pasado lo logra porque la gente ya es como que ha entendido eso y trata de mantenerlo y cuidarlo recorrerlo y darse cuenta lo hermoso que es se van a encontrar con una sorpresa con todo lo que tenía este barrio y retroceder 120 años atrás te deja ese ese como sabor antiguo es como entrar a otra dimensión ya lo saben el barrio Guemul es un lugar que no hay que dejar de conocer un lugar tranquilo y en sus cercanías podemos encontrar varios proyectos inmobiliarios tu opción en Santiago Centro es edificio Central Town de mobiliaria Norte Verde a pasos de la estación de Metro Toesca, Palacio Cauciño, Supermercados, Parque O'Higgins, Club Hípico y Movistar Arena cuenta con disponibilidad de departamentos de uno, dos dormitorios excelentes terminaciones que incluyen puerta de acceso enchapada en madera piso porcelanato tipo madera en el interior del departamento la cocina está equipada con horno, campana y encimera cubierta de cuarzo en muebles de cocina y el proyecto es full electric ya lo sabes si quieres vivir en un lugar con excelente conectividad y un diseño de vanguardia y con la calidad característica de Norte Verde Central Town es lo que estás buscando para mayor información sobre este y otros proyectos visita nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl vivir en un lugar soñado con la tranquilidad que solo el mejor sector de Chicureo te puede dar ahora es posible en Rucan exclusivo condominio privado con tres modelos de casas mediterráneas en amplios terrenos excelentes terminaciones ventanas de termopanel con marcos de PVC, folio, madera puertas enchapadas en madera en primer piso, cubiertas de cocina y baños de cuarzo aire acondicionado, tina con hidromasaje y mucho más condominio Rucan, tu futuro más tranquilo en Chicureo vive la vida de barrio en San Miguel con edificios salesianos 1166 de Almagro ubicado en un sector privilegiado, cercano a servicios, transporte a la puerta y excelente conectividad edificio salesiano 1166 es tu opción de calidad en San Miguel diseño, funcionalidad y excelentes terminaciones son algunos de los rasgos que caracterizan a este edificio que tiene departamentos de uno, dos y tres dormitorios, de uno y dos baños de 35.8 a 90 metros cuadrados sus espacios comunes cuentan con salón multiuso, con salida a la terraza, juegos infantiles, piscina en el último piso y dos quinchos con vista panorámica ya lo sabes, elige vivir superior en un Almagro en San Miguel Inmovilierictinos presenta condominio Plaza El Roble en uno de los mejores sectores de Huechuraba estamos construyendo condominio Plaza El Roble con 79 departamentos en edificios de solo 4 pisos con ascensor y 20 exclusivos townhouse con fines terminaciones, altos estándares en construcción, seguridad y paisajismo condominio full electric, paneles solares para el agua caliente y luminarias LED en espacios comunes plaza interior y juegos infantiles, sistema de bicicletas urbanas compartidas, salón de eventos y piscina quienes buscan una mejor calidad de vida encuentran en condominio Plaza El Roble el lugar exacto donde sembrar su futuro para mayor información sobre este y otros proyectos visita nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl Alejandro Gastón Aravena Mori es un arquitecto chileno académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor visitante de la Universidad de Harvard ganador en 2016 del premio Pritzker, el principal premio de arquitectura en el mundo su obra ha estado caracterizada no solo por abordar los desafíos del siglo XXI sino que además con estas brinda oportunidades económicas a los menos privilegiados mitiga los efectos de los desastres naturales reduce el consumo de energía y ofrece un acogedor espacio público para Aravena el objetivo principal del arquitecto es mejorar la forma de vida de las personas evaluando tanto sus necesidades sociales y deseos humanos así como las cuestiones políticas, económicas y ambientales En un entorno campestre, tranquilo y de mucha naturaleza se encuentra Faldeos de Nost de Inmobiliario Urbaniza Un barrio con ubicación privilegiada, cercano al centro de San Bernardo, al Mall Plaza Sur a colegios y locomoción a la puerta El proyecto contempla tres tipos de casas aisladas de uno y dos pisos de 56 a 75 metros cuadrados construidos Faldeos de Nost posee excelente nivel de terminaciones y urbanización subterránea Visite nuestros pilotos y disfrute del entorno tranquilo a pasos de la ciudad Inspirados en una vista privilegiada de la ciudad se levanta Edificio Los Placeres que te permitirá disfrutar de la vida de barrio en un entorno tranquilo inmerso en la principal arteria del Cerro Los Placeres Edificio Los Placeres tiene departamentos de uno, dos y tres dormitorios con terminaciones de primer nivel donde destacan pisos fotolaminados en exceso, living comedor y dormitorios Cocina equipada con campana, horno y encimera eléctrica además de cubierta de granito, loop wall, muro giratorio para LCD según tipología Además, el proyecto cuenta con una propuesta compuesta por gran cantidad de espacios comunes como piscina panorámica, quinchos panorámicos, áreas verdes con juegos infantiles, hall de acceso en doble altura y mucho más Estos departamentos están con entrega inmediata Si quieres información, visita la sala de ventas o nuestro sitio web www.inmobiliachile.cl Para mayor información sobre este y otros proyectos, visita nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl Vive la vida de barrio en edificio Varas Gallardo de Inmobiliario Ictinos Ubicado en el corazón de Providencia, este innovador proyecto arquitectónico se ubica en la intersección de las calles Galvarino Gallardo y Antonio Varas Acá te conectarás con la vida de barrio, grandes áreas verdes, ciclovías, comercio y variedad gastronómica Diseño, tecnología y funcionalidad son algunos de los rasgos que caracterizan a este edificio que tiene departamentos de 2 y 3 dormitorios desde 70 hasta 148 metros cuadrados y las mejores terminaciones Sus espacios comunes cuentan con salón multiuso, con salida a terraza y juegos infantiles bicicletero con 15 bicicletas urbanas compartidos y una gran piscina El acceso vehicular es a través del sistema Sticker Tag Ya lo sabes, la calidad de vida que te mereces en un proyecto sustentable y amigable con el medio ambiente Edificio Varas Gallardo de Inmobiliario Ictinos Ubicado en la hermosa comuna de Buin, se encuentra un innovador proyecto rodeado de naturaleza Umbrales de Buin, de Inmobiliario Urbaniza En una ubicación privilegiada, cerca del centro de Buin, con locomoción a la puerta y a pasos de todos los servicios Casas de 2 y 3 dormitorios, terminaciones de excelente calidad y a precios increíbles Venga a Umbrales de Buin y disfrute de la vida de campo con todos los beneficios de la ciudad Buin es una ciudad en crecimiento rodeada de naturaleza y tranquilidad Donde Inmobiliario CEP tiene para ti una excelente oportunidad Un paseo en bicicleta, caminar por entornos naturales y además vivir en una comuna tranquila, cercana a Santiago Son los conceptos que Volare de CEP Inmobiliaria tiene para ti Volare es un barrio residencial con una de las mejores ubicaciones de la comuna de Buin Tiene 5 modelos de casas de 2 y 3 pisos, desde los 72 a los 121 metros cuadrados Construidas completamente en hormigón, con moldajes de tecnología alemana que le dan ángulos y terminaciones perfectas Ya lo sabes, si quieres vivir alejado del bullicio de la ciudad, pero cercano a servicios y conectividad inigualable Volare es la mejor opción para vivir como siempre quisiste Y para nuestros amigos de TrenTour, Volare de Buin tiene una tremenda exclusiva Si al momento de cotizar mencionas nuestro programa, se te entregará un refrigerador de regalo cuando firmes la escritura ¿Quieres estudiar en el extranjero o que tus hijos estudien en el extranjero? Entonces esto te va a servir En OK Group representamos las mejores instituciones del mundo y tenemos la que tú necesitas Elige el país donde quieres estudiar y el curso que quieres hacer y nuestros expertos te guiarán con el mejor programa de acuerdo a tus propios objetivos Tenemos más de 25 años de experiencia internacional y más de 12.000 estudiantes ya han preferido nuestros servicios Contáctanos ahora en www.keygroup.cl y hagamos de tus sueños una realidad Amigas y amigos de TrenTour, si quieren más información sobre los mejores proyectos inmobiliarios Visiten www.treninmobiliario.cl Donde podrán encontrar en detalle las opciones para tomar la decisión de comprar una vivienda Además recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales, Facebook, Treninmob, canal de YouTube, arroa Treninmobiliario y Twitter, arroa Treninmob Esta temporada se disfruta en familia, equípate con la pica del esquí Donde podrás encontrar, entre otras cosas, las mejores marcas para practicar tu deporte preferido Tenemos las mejores opciones en tablas de esquí, snowboard, fijaciones, botas, accesorios de seguridad y vestuario Tanto para venta como para riendo La pica del esquí tiene el equipamiento perfecto para esta temporada Te esperamos en Avenida Las Condes, 8668 con precios increíbles y productos de primera categoría No pagues de más con la pica del esquí Pocas ciudades en el mundo tienen la magia de Bellavista Barrio urbano donde se concentra la arquitectura, el arte, la gastronomía, los parques, la artesanía, universidades y la rica diversidad de habitantes Eso es Bellavista Numerosos artistas y escritores como el poeta Pablo Neruda Han encontrado refugio e inspiración en las coloridas casas del sector Influenciadas con la imponente presencia del Cerro San Cristóbal y la entretenida vida nocturna Sector pintoresco y patrimonial con un gran valor turístico y cultural Y aún así continúa siendo Bellavista un barrio residencial Próximamente tendremos una nueva sección PrenTour sobre ruedas Para que te informes sobre todas las novedades y tecnologías del mercado automotriz Atento porque se vienen muchas novedades ¿Quieres vivir tranquilo a pocos minutos de Santiago y rodeado de naturaleza? Inmobiliario Urbaniza tiene para ti a Rayanes de NOS En la mejor ubicación de NOS A pasos del Mall Plaza Sur Autopista Central Metro Tren Express Colegios y Comercios El proyecto contempla tres modelos de casas con excelentes terminaciones Cocina completamente equipada y con cubierta de granito Ventanas con marco de PVC Calefactor de tiro balanceado Y mucho más Ya lo sabes Si buscas tranquilidad y conectividad para ti y tu familia A Rayanes de NOS Es lo que estás buscando Para mayor información sobre este y otros proyectos Visita nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl En el corazón de Huetzuraba se encuentra edificio Plaza Verde 3 de Inmobiliario Ictinos Su estratégica ubicación cercana a colegios, servicios y mall Plaza Norte Hacen de este proyecto una oportunidad única que no puedes dejar pasar El proyecto cuenta con departamentos de 2 y 3 dormitorios Desde 66 hasta 90 metros cuadrados en solo 5 pisos y ascensor incluido El mobiliario de la cocina cuenta con cubierta de granito Piso fotolaminado en living comedor y dormitorios Shower door de cristal templado Porcelanato en pisos de baños, cocina y terraza Ventanas de termopanel y estufa eléctrica incorporada en el living Sus espacios comunes cuentan con clubhouse, piscina Paneles solares, plaza interior y bicicletero Ya lo sabes, el departamento que buscabas sin IVA En edificio Plaza Verde 3 de Inmobiliario Ictinos Vive en Santiago como siempre soñaste con edificio Portugal 810 Y experimenta vivir superior en un almagro Un edificio pensado para ti en el centro de la ciudad Cuenta con excelente conectividad, transporte público a la puerta La cercana estación de metro y de raza val, servicios y comercio El edificio se caracteriza por tener espacios cómodos Una muy buena distribución y con excelentes terminaciones Son departamentos de 2 y 3 dormitorios 1 y 2 baños de 61 a 89 metros cuadrados Cuenta con piscina, terraza panorámica, quinchos de lujo, gimnasio, salones multiusos Amples aras verdes, entre otros elementos que te harán vivir a un nivel superior Te invitamos a sorprenderte con otro proyecto con el sello Almagro Para una nueva vida urbana elige calidad de vida en un almagro Para mayor información sobre este y otros proyectos Visita nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl Vive como quieras en un lugar que no tiene límites Inmobilia te invita a disfrutar de una experiencia única en Edificio Horizonte El proyecto está emplazado en el sector más tradicional de Ñuñoa A pasos de importantes vías de conexión Y contempla departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios Con un máximo estándar en terminaciones Como living comedor y dormitorios con piso fotolaminado Cocina y baños con piso porcelanato Ventanas termopanel con folio de madera nogal Mobiliario de cocina con cubierta de coarse stone negro Y equipada con campana Horno y encimera vitrocerámica Baños con cubierta de mármol Y equipados con shower door según tipología Edificio Horizonte en el corazón de Ñuñoa Una de las mejores opciones para vivir Para mayor información visita www.inmobiliario.cl Para mayor información sobre los mejores proyectos en Santiago y regiones Visita www.treninmobiliario.cl Donde encontrarás información detallada de las principales opciones inmobiliarias de nuestro país De manera concreta y sencilla No lo olvides www.treninmobiliario.cl Buscando opciones para vivir en la ciudad En este recorrido te mostraremos Las alternativas que Inmobiliario Ictinos tiene para ti Todos los proyectos de Inmobiliario Ictinos se caracterizan por su calidad y sus excelentes terminaciones Prueba de esto es el condominio Plaza Verde 3 Donde estamos ubicado en Huetzuraba En el corazón de Huetzuraba se encuentra edificio Plaza Verde 3 de Inmobiliario Ictinos Su estratégica ubicación cercana a colegios, servicios y mall Plaza Norte Hacen de este proyecto una oportunidad única que no puedes dejar pasar El proyecto cuenta con departamentos de 2 y 3 dormitorios Desde 66 hasta 90 metros cuadrados en solo 5 pisos y ascensor incluido El mobiliario de la cocina cuenta con cubierta de granito, piso fotolaminado en living comedor y dormitorios Shower door de cristal templado, porcelanato en pisos de baños, cocina y terraza Ventanas de termopanel y estufa eléctrica incorporada en el living Sus espacios comunes cuentan con clubhouse, piscina, paneles solares, plaza interior y bicicletero Ya lo sabes, el departamento que buscabas sin IVA en edificio Plaza Verde 3 de Inmobiliario Ictinos También en Huetzuraba, Inmobiliario Ictinos te presenta Plaza El Roble En uno de los mejores sectores de Huetzuraba estamos construyendo condominio Plaza El Roble Con 79 departamentos en edificios de solo 4 pisos con ascensor y 20 exclusivos townhouse Con finas terminaciones, altos estándares en construcción, seguridad y paisajismo Condominio Full Electric, paneles solares para el agua caliente y luminarias LED en espacios comunes Plaza interior y juegos infantiles, sistema de bicicletas urbanas compartidas, salón de eventos y piscina Quienes buscan una mejor calidad de vida encuentran en Condominio Plaza El Roble el lugar exacto donde sembrar su futuro Estoy en el corazón de Providencia en el edificio Varas Gallardo de Inmobiliario Ictinos Como este maravilloso departamento quedan muy pocas unidades en venta y lo mejor es que están exentas de IVA Vive la vida de barrio en edificio Varas Gallardo de Inmobiliario Ictinos Ubicado en el corazón de Providencia, este innovador proyecto arquitectónico se ubica en la intersección de las calles Galvarino Gallardo y Antonio Varas Acá te conectarás con la vida de barrio, grandes áreas verdes, ciclovías, comercio y variedad gastronómica Diseño, tecnología y funcionalidad son algunos de los rasgos que caracterizan a este edificio que tiene departamentos de 2 y 3 dormitorios Desde 70 hasta 148 metros cuadrados y las mejores terminaciones Sus espacios comunes cuentan con salón multiuso, con salida a terraza y juegos infantiles Bicicletero con 15 bicicletas urbanas compartidos y una gran piscina El acceso vehicular es a través del sistema Sticker Tag Ya lo sabes, la calidad de vida que te mereces en un proyecto sustentable y amigable con el medio ambiente Edificio Varas Gallardo de Inmobiliario Ictinos Si quieres conocer más sobre estos proyectos, visita www.ictinos.cl Inmovilia te invita a disfrutar la comodidad de vivir en uno de los mejores y más residenciales barrios de la ciudad Ubicado en plena avenida Los Leones, a pocos minutos de avenida Francisco de Bilbao En uno de los sectores más tradicionales y consolidados de Providencia Edificio Barrio Plaza es la opción que estabas buscando El proyecto cuenta con departamentos de uno, dos y tres dormitorios Full equipados con excelentes terminaciones Como living comedor con piso de porcelanato o fotolaminado según unidad Dormitorios con piso fotolaminado Cocina con piso porcelanato Mobiliario con cubierta de quartz stone negro Y equipados con campana, horno y encimera vitrocerámica Baños con piso de porcelanato Cubiertas de mármol Ventanas de termopanel con folio de madera Ya lo sabes, edificio Barrio Plaza Tu vida, tu barrio Para mayor información sobre este y otros proyectos Visita nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl Vivir en un lugar soñado con la tranquilidad Que solo el mejor sector de Chicureo te puede dar Ahora es posible en Rucán Exclusivo condominio privado Con tres modelos de casas mediterráneas En amplios terrenos Excelentes terminaciones Ventanas de termopanel con marcos de PVC Folio madera Puertas enchapadas en madera en primer piso Cubiertas de cocina y baños de cuarzo Aire acondicionado Tina con hidromasaje Y mucho más Condominio Rucán Tu futuro más tranquilo en Chicureo Inmobiliario Ictinos Presenta Condominio Plaza El Roble En uno de los mejores sectores de Huechuraba Estamos construyendo Condominio Plaza El Roble Con 79 departamentos En edificios de solo 4 pisos con ascensor Y 20 exclusivos townhouse Con finas terminaciones Altos estándares en construcción Seguridad y paisajismo Condominio Full Electric Paneles solares para el agua caliente Y luminarias LED en espacios comunes Plaza interior y juegos infantiles Sistema de bicicletas urbanas compartidas Salón de eventos y piscina Quienes buscan una mejor calidad de vida Encuentran en Condominio Plaza El Roble El lugar exacto donde sembrar su futuro Para mayor información sobre este y otros proyectos Visita nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl Vive la vida de barrio en San Miguel Con edificios salesianos 1166 de Almagro Ubicado en un sector privilegiado Cercano a servicios Transporte a la puerta Y excelente conectividad Edificios salesianos 1166 Es tu opción de calidad en San Miguel Diseño, funcionalidad y excelentes terminaciones Son algunos de los rasgos que caracterizan a este edificio Que tiene departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios De 1 y 2 baños De 35.8 a 90 metros cuadrados Sus espacios comunes cuentan con salón multiuso Con salida a la terraza Juegos infantiles Piscina en el último piso Y dos quinchos con vista panorámica Ya lo sabes Elige vivir superior en un Almagro en San Miguel Emplazado en un tranquilo y tradicional barrio de Ñuñoa Rodeado de calles arboladas Creamos para ti Ñuñoa Design Un edificio con innovador diseño y calidad Características de Inmobiliaria Norte Verde El proyecto es un edificio de solo 10 pisos Con departamentos de 1 y 2 dormitorios De excelentes terminaciones Estos incluyen Puerta de acceso enchapada en madera Piso porcelanato tipo madera en todo el interior del departamento Ventanas termopanel Cocina equipada con horno Campana y encimera Cubierta quartz stone en muebles de cocina Si quieres ser parte de este proyecto Situado en el nuevo polo residencial de Ñuñoa Cercano a la estación de Rodrigo Araya y Ñuble Visita nuestra sala de ventas Ubicada en Sañar Tu 2132 Ñuñoa Tenemos una opción creada para ti Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Quieres estudiar en el extranjero o que tus hijos estudien en el extranjero? Entonces esto te va a servir. En OK Group representamos las mejores instituciones del mundo y tenemos la que tú necesitas. Elige el país donde quieres estudiar y el curso que quieres hacer y nuestros expertos te guiarán con el mejor programa de acuerdo a tus propios objetivos. Tenemos más de 25 años de experiencia internacional y más de 12.000 estudiantes ya han preferido nuestros servicios. Contáctanos ahora en www.keygroup.cl y hagamos de tus sueños una realidad. Dwin es una ciudad en crecimiento rodeada de naturaleza y tranquilidad donde Inmobiliario CPE tiene para ti una excelente oportunidad. Un paseo en bicicleta, caminar por entornos naturales y además vivir en una comuna tranquila cercana a Santiago son los conceptos que Volare de CEP Inmobiliaria tiene para ti. Volare es un barrio residencial con una de las mejores ubicaciones de la comuna de Winn. Tiene 5 modelos de casas de 2 y 3 pisos, desde los 72 a los 121 metros cuadrados. Construidas completamente en hormigón con moldajes de tecnología alemana que le dan ángulos y terminaciones perfectas. Ya lo sabes, si quieres vivir alejado del bullicio de la ciudad pero cercano a servicios y conectividad inigualable Volare es la mejor opción para vivir como siempre quisiste. Y para nuestros amigos de TrenTour, Volare de Winn tiene una tremenda exclusiva. Si al momento de cotizar mencionas nuestro programa se te entregará un refrigerador de regalo cuando firmes la escritura. Tu opción en Santiago Centro es Edificio Central Town de Inmobiliaria Norte Verde a pasos de la estación de Metro Toesca, Palacio Cauciño, Supermercados, Parque O'Higgins, Club Hípico y Movistar Arena. Cuenta con disponibilidad de departamentos de 1-2 dormitorios, excelentes terminaciones que incluyen puerta de acceso en chapada en madera, piso porcelanato tipo madera en el interior del departamento. La cocina está equipada con horno, campana y encimera. Cubierta de cuarzo, inmuebles de cocina y el proyecto es full electric. Ya lo sabes, si quieres vivir en un lugar con excelente conectividad y un diseño de vanguardia y con la calidad característica de Norte Verde, Central Town es lo que estás buscando. Para mayor información sobre este y otros proyectos, visita nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl Inspirados en una vista privilegiada de la ciudad, se levanta Edificio Los Placeres que te permitirá disfrutar de la vida de barrio en un entorno tranquilo, inmerso en la principal arteria del Cerro Los Placeres. Edificio Los Placeres tiene departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con terminaciones de primer nivel, donde destacan pisos fotolaminados en exceso, living comedor y dormitorios. Cocina equipada con campana, horno y encimera eléctrica, además de cubierta de granito, loop wall, muro giratorio para LCD según tipología. Además, el proyecto cuenta con una propuesta compuesta por gran cantidad de espacios comunes, como piscina panorámica, quinchos panorámicos, áreas verdes con juegos infantiles, hall de acceso en doble altura y mucho más. Estos departamentos están con entrega inmediata. Si quieres información, visita la sala de ventas o nuestro sitio web www.inmobiliachile.cl Para mayor información sobre este y otros proyectos, visita nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl María Olga Fernández nos presenta Mo Space. De día, un lindo escritorio. De noche, una cama. La cama mágica. Para los niños, este es el camarote tecno. La cama closet. Un verdadero dormitorio escondido. Un cuadro. Y además una mesa. La mesa cuadro. La wonder. Que de mesa de centro pasa a ser un escritorio. O la mesa secret. Mo Space. Soluciones inteligentes para espacios reducidos. Amigas y amigos de TrenTour, si quieren más información sobre los mejores proyectos inmobiliarios, visiten www.treninmobiliario.cl, donde podrán encontrar en detalle las opciones para tomar la decisión de comprar una vivienda. Además, recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales. Facebook, Tren Inmob, canal de YouTube, arroa Tren Inmobiliario y Twitter, arroa Tren Inmob. En un entorno campestre, tranquilo y de mucha naturaleza, se encuentra Faldeos de Nost de Inmobiliario Urbaniza. Un barrio con ubicación privilegiada, cercano al centro de San Bernardo, al Mall Plaza Sur, a colegios y locomoción a la puerta. El proyecto contempla tres tipos de casas aisladas de uno y dos pisos, de 56 a 75 metros cuadrados construidos. Faldeos de Nost posee excelente nivel de terminaciones y urbanización subterránea. Visite nuestros pilotos y disfrute del entorno tranquilo a pasos de la ciudad. Vive en Santiago, como siempre soñaste, con edificio Portugal 810 y experimenta vivir superior en un almagro. Un edificio pensado para ti en el centro de la ciudad. Cuenta con excelente conectividad, transporte público a la puerta, cercano a estación de Metro de Razaval, servicios y comercio. El edificio se caracteriza por tener espacios cómodos, una muy buena distribución y con excelentes terminaciones. Son departamentos de dos y tres dormitorios, uno y dos baños de 61 a 89 metros cuadrados. Cuenta con piscina, terraza panorámica, quinchos de lujo, gimnasio, salones multiusos, amplias aras verdes, entre otros elementos que te harán vivir a un nivel superior. Te invitamos a sorprenderte con otro proyecto con el sello Almagro. Para una nueva vida urbana, elige calidad de vida en un Almagro. Para mayor información sobre este y otros proyectos, visita nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl Vive la vida de barrio en edificio Varas Gallardo de Inmobiliario Ictinos. Ubicado en el corazón de Providencia, este innovador proyecto arquitectónico se ubica en la intersección de las calles Galvarino Gallardo y Antonio Varas. Acá te conectarás con la vida de barrio, grandes áreas verdes, ciclovías, comercio y variedad gastronómica. Diseño, tecnología y funcionalidad son algunos de los rasgos que caracterizan a este edificio que tiene departamentos de 2 y 3 dormitorios. Desde 70 hasta 148 metros cuadrados y las mejores terminaciones. Sus espacios comunes cuentan con salón multiuso, con salida a terraza y juegos infantiles. Bicicletero con 15 bicicletas urbanas compartidos y una gran piscina. El acceso vehicular es a través del sistema Sticker Tag. Ya lo sabes, la calidad de vida que te mereces en un proyecto sustentable y amigable con el medio ambiente. Edificio Varas Gallardo de Inmobiliario Ictinos. Ubicado en la hermosa comuna de Buin, se encuentra un innovador proyecto rodeado de naturaleza. Umbrales de Buin, de Inmobiliario Urbaniza. En una ubicación privilegiada, cerca del centro de Buin, con locomoción a la puerta y a pasos de todos los servicios. Casas de 2 y 3 dormitorios, terminaciones de excelente calidad y a precios increíbles. Venga a Umbrales de Buin y disfrute de la vida de campo con todos los beneficios de la ciudad. Amigos, ya hemos llegado al fin de un nuevo capítulo de Tren Tour de Tren Inmobiliario, donde conocimos los mejores proyectos inmobiliarios de nuestro país. Si se lo perdieron o quieren volver a repetirlo, visiten nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl o nuestro canal de YouTube, donde podrán revivir el capítulo completo. Y nuestros amigos que hicieron posible este programa son MoSpace, soluciones inteligentes para pequeños espacios. La picada del esquí, donde encontrarás de todo para tus deportes favoritos. OK Group, Educational Travel Group. Esto fue Tren Tour de Tren Inmobiliario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!